Ciencia 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 Nada, nada, nada con cabeza mal Nada con cabeza mal Nada con cabeza mal Nada con cabeza mal Pintón pabonó talapón Nada con cabeza mal Carnaval está en la camina Nada con cabeza mal Bamba de mirar su belleza Nada con cabeza mal Contribuí con mi familia Nada con cabeza mal Pero con cabeza arriba Nada con cabeza mal Nada con cabeza mal Nada con cabeza mal Nada con cabeza mal Dale un cabeza mal rum Dale un cabeza mal Y esa cabeza arriba arriba Carnaval está en la camina Y esa cabeza me admire Pese y no está bien No está bien Cabez arriba Cabez arriba Panco me va Panco me va Orgulloso Me da bronca group Me da bronca Baila du shimpero sequencing Voy a disposición Comparen começo 해� prochain Ahí votey Aquí manda votey Alla banda votey Es pa' tu burra, es pa' tu burra Jala, jala, vi pega, nabi, jala, jala, vi pega Jala, jala, vi pega, nabi, jala, jala, vi pega Para acá, saquecer, swipe, selfie No sé si que va, no sé que da pa' Cabeza arriba, cabeza arriba, cabeza arriba Cabeza arriba, piquita, piquita, he Cabeza arriba, piquita, piquita, cabeza arriba Cabeza arriba, piquita, piquita, piquita Cabeza arriba, piquita, piquita, piquita Cabeza arriba, piquita, 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 piqu Orgulloso, me da broma Y en piquete, me da bronca Baila tú, chibero, goza tú, chibero Pollo de estera, Juan con patera ¡Cabeza arriba! ¡Cabeza arriba! ¡Aquí banda, bote! ¡Alla banda, bote! ¡Cabeza arriba! 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 De final Ato nos a bike Cabeza arriba Nos a mover Cabeza arriba Grita Goche La cabeza arriba, 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 arriba Carnaval de los diamantes y esa cabeza vamos a admirar Pese a nuestra madre La cabeza arriba, 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 arriba ¡Grande!